Hola, hoy os traigo un nuevo vídeo de Adrenalin XL Liga 2019-2020 y hoy os traigo la box serie oro edición limitada de Adrenalin XL hoy os traigo un nuevo vídeo, por fin sale esta box que se suponía que iba a salir a la vez que el sobre oro premium que ya os abrí, que os lo dejo en la descripción si no lo habéis visto ahora estoy hablando de este sobre, para el que no se entere estoy hablando de este sobre, quien no lo haya visto os lo dejo abajo en la descripción y hoy vamos a proceder a abrir esta caja que contiene, como veis, por 11.95, 12 euros contiene 40 cartas, como siempre, 3 ediciones limitadas que son, como veis aquí Trippier, Busquets y Casemiro, 2 Tridentes, 3 Ídolos, 1 Guante de Oro, 2 Diamantes, 1 Doble Iron Man 2 Plana y 3 Supercracks, que esos 3 Supercracks nos van a venir muy bien y 23 cartas regulares, regulares, Julín vale, también os tengo que decir una cosa, y es que en el juego online de Adrenalin solo me faltan 2 cartas para completar la colección que son, si no me equivoco, a ver, que lo voy a comprobar vale, he ido de rapidez a comprobarlo en el juego online y solo me falta una, una carta básica que es Roque Mesa así que vamos a intentar que en una de esas 23 cartas regulares nos toque Roque Mesa así que venga, sin más dilación vamos a abrir esta caja que ya digo, renta bastante en el sentido de que, bueno aparte para conseguir las ediciones limitadas que solo puedes encontrar aquí renta bastante por el tema de que te vienen varios Supercracks y pues bastantes cartas en general bueno, como... bueno, aquí está Sergio Busquets edición limitada vale, muy bien ahí enseñándolo a la nada genial David, ahí está Sergio Busquets y bueno, como siempre aquí dentro de la caja simplemente este cartón que cada año lo hacen peor bueno, no lo voy a sacar porque me da pereza no sé si habéis visto aquí esta parte porque estaba bueno, estaba el plástico delante con lo que venía y ahí veis Williams Mata o Black si no me equivoco Vargas o Ferreira Rodrigo estamos aquí con Benzema Joaquín Griezmann Cazorla y Jesúsito Navas y en la portada, por así decirlo de la cajita está Vanegamesi Hazar Odegar Fekir Parejo Yaguaspas Joaf Félix voy a dejarla por aquí así que nada vamos a abrir este paquetito que podría venir mejor protegido no sé pero bueno todos los años lo han hecho así tampoco es que vengan, faltan las cartas vamos a ver las especiales al final así que nada vale, intento ordenarlo todo lo mejor posible dejando los Supercracks al final solo he visto uno así que nada aquí tenemos las ediciones limitadas que son Sergio Busquets del FC Barcelona ahí está la voy a dejar por aquí para que la veáis bien aquí tenemos a Kieran Tripierre del Atlético de Madrid una edición limitada bastante mala en el sentido de la puntuación 90-90-76 y por último tenemos a Casemiro Carlos Enrique Casemiro del Real Madrid con 94-93 y 71 edición limitada pues bueno vamos a pasar a enseñaros las cartas el objetivo Roque Mesa para el juego online que por cierto os dejaré por aquí el código por si no me seguís y me queréis seguir venga empezamos las 23 básicas son Martínez del Granada Víctor Sánchez del Español tenemos también a Olaza lateral izquierdo uruguayo del Celta de Vigo tenemos a Antoine Griezmann del FC Barcelona Raúl García de la Real Sociedad madre mía me vais a matar los del Athletic Club de Bilbao Burque del Deportivo a la vez no me suena de nada yo creo que este no le tengo Tripierre por cierto me quedan solo 40 cartas para acabar la colección 40 cartas la mayoría son Supercracks y Balones de Oro que evidentemente sin Balones de Oro no puedo conseguir Emerson del Betis Orellana Eibar Fajir o Faisal Fajir o como se diga el Getafe que por cierto va muy bien el Liga tercero a ver si acaban Champions este año ojalá Arnai del Leganés Luka Modric del Real Madrid tenemos a Brassanach ex del Alavés ahora en el Osasuna De Jong que parece que está remontando su temporada en el Sevilla Pedro Porro ex del Girona en el Valladolid este año Pau Torres del Villarreal convocado con la selección Gabriel Paulista del Valencia Asier Iyarra Mendy creo que se llamaba Asier de la Real Sociedad esta vez sí Manolo Reina del Mallorca Capitán Rubén Bezo portugués del Levante no sé por qué estoy diciendo el equipo y un dato así porque sí sabes bueno Pape Cheik perdón de este no tengo ningún dato lo siento Ousmane Dembélé que se ha lesionado y no nos toca Roque Mesa que es el que nos interesa ya quedan pocas Ari Zaduriz del Athletic Club y ya tenemos los tridentes creo que si no me equivoco había tridentes aquí no sí dos tridentes vale aquí lo ponen como dos cartas especiales yo sigo insistiendo que para mí no son cartas especiales pero bueno para Panini este año los tridentes sí son cartas especiales porque me quejé varias veces de que en un sobrepremium me tocó un duo imparable que suponía que no eran cartas normales reclamé y me dieron unos cuantos sobre yo creo que hubo varias reclamaciones y por eso lo han cambiado en fin tenemos el tridente del Celta de Vigo Lobozca Okayo Kuzlu y Fran Beltrán ahí está esto no los voy a poner como especiales aunque Panini idea que sí otro tridente en este caso el del Valencia Carlos Soler Guedes y Gameiro acabamos con los ídolos que me quedan poquitos para acabar la colección de ídolos tenemos a Thomas Partey que le tengo incluso repetido Roberto Torres de los Asuna que también le tengo Guley que era uno de los que me faltaba pero justo lo he cambiado así que nada Guley del Español y vale ya no ya no hay más ídolos estos serán los tres ídolos a ver voy a tener esto por aquí presente vale ahora hay dos diamantes que tenemos el primero Vinicius que si no me equivoco es el mejor diamante en cuanto a media 89 en ataque Vinicius Junior que le tengo lo voy a dejar por aquí y bueno Una y Simón que es yo creo el diamante que más veces me ha salido que ya lo tengo vale tenemos plan A de los plan A es de las cartas especiales yo creo que más me faltan sorprendentemente tenemos dos son Diego Llorente que justamente ya le tengo y Sergi Guardiola que este creo que es uno de los que me faltaban Sergi Guardiola del Valladolid plan A pues ahí está los separamos ahora tenemos guantes de oro creo que solo había uno si no me equivoco que es Mitrovich de Leibar que los guantes de oro si que los tengo ya todos ya os subiré el vídeo bueno ponedme en los comentarios si os gustaría un vídeo de enseñando mi colección no ahora mismo sino mi colección después de una caja y media o sea unos 75 sobres y luego como va quedando mi colección poco a poco mientras voy cambiando bueno tenemos a Mitrovich guantes de oro continuamos con doble Iron Man que solo me falta uno y creo que este no era Samu uy Samu Anguisa Eyborra ahí está doble Iron Man continuamos ya 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 con los supercracks tenemos Gareth Bale supercrack del Real Madrid este es uno de los pocos que tengo justamente Gareth Bale del Real Madrid continuamos con Jasper Zilesen que creo que también lo tengo justamente del Valencia si este me suena de que lo tengo y acabamos con Santi Cazorla que este seguro que no lo tengo del Villarreal muy buena carta bueno pues aquí veis lo que os viene en una box en esta box en esta lata boxer y oro de Adrenaline sinceramente yo creo que renta porque bueno al final tenéis que conseguir las ediciones limitadas y sobre todo por el tema de los 3 supercracks porque es importante tener varios yo de hecho no puedo cambiar supercracks si no me tocan y en este caso pues te aseguran 3 que está bastante bastante bien bueno chicos el siguiente vídeo si queréis va a ser el enseñando mi álbum luego haré otro vídeo como ha quedado mi álbum haciendo cambios antes de la actualización y posteriormente como queda después de la actualización no sé que os parece esa idea ya sabéis aquí os dejo el este para seguirme en el juego online twitter, instagram todo de abajo en la descripción si queréis ver más vídeos pues ya sabéis muchísimas gracias a todos por el vídeo espero vernos en próximos cuando salgan los sobres premium los tendréis por aquí la lata platinum y todo aquí los tendréis así que nada muchísimas gracias a todos por el vídeo y espero vernos en próximos adiós we're gonna fly 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 Gracias por ver el video.